Usted está viendo Seibo al día No quiere decir que los más jóvenes van a ser reconocidos, pero no con una categoría que van a ser los líderes de la provincia. Eso hoy se estará premiando la participación y se va a invitar al acto nacional, en un parque nacional, en el 31. O sea que todo el que participe no se va a quedar fuera. Capitán nos envía un documento, el cual establece el artículo 7 de la ley 1912, que es la actualidad del régimen comunitario de la juventud, que para conformar el comité de cogercia del tribunal provincial, pero un asistente representante. También nos solicitan la presencia del director de la educación, el funcionario representante de la educación acá. No hay nadie de educación acá, ahora mismo representamos. Bueno, quizás venga por el camino, porque le invitamos. También humanización, bueno. El presidente de alguna ocasión, desarrollo provincial o desarrollo provincial de aquí en la provincia. Es importante que ustedes, como organizaciones de la ciudad civil, plus roja, están aquí, ¿verdad? En el ambiente, en el corte, que hay la gente de la juventud también es importante. En fin, que ustedes forman parte del consejo, que establece la ley cuando se va a hacer los ceros. Simplemente en Cania, como de la ciudad provincial, y yo les hablo. Estaremos a la vez, no tenemos dos y dos. Simplemente, ustedes son los que van escogiendo diez hombres para apoyar los roles que tenemos que llenar esta pequeña hoja. Al final del acto, y al final ustedes me la firman, y el sello de la ciudad provincial, y el sello de la institución. Pues nada, yo sé que el tiempo avanza, incluso tienen muchos compromisos. Vamos a empezar por el reunión deportes, que es el primer reloj. Vamos a coger a ver con los separados que están con el deporte. Estamos pasándolo, todos, discutándolo, ustedes, claro. Y ustedes escogen una limitar, cuál es el deporte que es el joven que merece ser el mérito. Mire, el deporte tiene una gran particularidad, que está solo. Nada más tenemos un solo expediente. Que es por defecto, pero vamos a pasar para que le conozcan, para que le conozcan quiénes son, quién es, quién es. Tengo una sugerencia, sí. Claro, adelante. Creo que si una persona lo lee en voz alta, y lo socializamos entre todos, nos queda mejor. Porque primero somos del sello, en gran parte nos conocemos. Y segundo, creo que ahorraríamos algo de tiempo. Si todos están de acuerdo, yo para mí estaría de acuerdo. Excelente. No, estoy de acuerdo. Ah, bueno. Está bien, pues. Sí, el tipo que pasaba el año que yo... No, pero me dieron a mí, yo lo mandé a los lugares por eso. Así es. Uno de los jóvenes es el Manuel de Caballero. O sea, que la verdad, la verdad, la verdad, no ha sido una negligencia de nosotros. Nosotros hablamos con todos los encargados de Redeporte. Para muestra, tengo a un representante de Redeporte aquí, que yo a él le dejé como tres expedientes, que se comprometió que lo iba a traer, y a Richard también, que está en la Federación del Grupo, le entregamos, exactamente, a Darío también le visitamos en la higuera, y realmente, tantos representantes de Deporte, que tenemos, es lamentable. Y muchos muchachos buenos. ¿Y qué ocurrió para que no llegaran los expedientes bien? Bueno, a los jóvenes, el mismo día que se me hizo entrega, yo le hice llegar a cada uno de los formularios. O sea, en eligencia de ellos. Sí, el hermano mío dice que para el año que viene, que él todavía no da lo que tiene que dar el Padre de la Ciudad. Ahí es de Gaby. Sí, pero para el que viene, ya que tiene un nuevo viaje con los mayores y en esa zona, que es lo lleno. Bueno, pero los más llamados a evaluar eso somos los que estamos observando. Exacto. Entonces, yo voy a corroborar con BIMPO. Debemos, si se nos hacen llegar los expedientes, los requerimientos, mejor dicho, yo creo que debemos hacer un pequeño esfuerzo, porque luego entonces lo que hacemos es que le echamos la culpa al incumbente de la institución, porque no hubo una representación como el pueblo hubiese querido. Después estamos reclamando que por qué no hay un premio, que por qué no llegó cuando nosotros sabemos que tenemos potencial. Entonces yo creo que debemos aprovechar este momento para motivar a la juventud a que se motiven ellos. Ahora bien, quisiera yo preguntarle aquí al representante y director regional si habría una oportunidad quizás de un día o dos, porque quizás la publicidad no va a ir. Ya pasó el tiempo. Bueno, pues queremos que conste en alta y en cámara que, bueno, que nosotros estamos aquí como equipo, que se nos llamó para evaluar y que ya eso con tiempo se llevaron los expedientes a los directores de los diferentes grupos que pudiese haber. Yo lo que pienso es que, como que es un poquito esteril en este momento, y lo que tiene que motivar es esto a una reflexión interna de la institución, porque mucha gente no participa en esto, sobre todo en los y las obras, porque como que no tienen, no es la motivación de no hacer el trabajo, la motivación de pensar que pueden tener el perfil para estar dentro de las personas que podrían ser nominadas. Entonces, esto es lo que vale de una reflexión interna al seno del Ministerio de la Juventud, para trabajar más de cerca con los y las jóvenes, de tal manera que se sientan con la confianza suficiente de que van a participar, y como bien decía Carlos, que aunque usted no se lleve un máximo galardo, usted va a ser tomado en cuenta. Yo lo digo por experiencia personal, he escuchado gente que dice, no, yo no participo en eso, porque de todas maneras lo que hago es perder el tiempo, y yo invierto unos recursos que no los veo plasmados en nada. Entonces, eso tiene que mover ustedes, provincial y regional, porque mira, en deporte aquí hay una muchachita que nos ha representado excelentemente, incluso a nivel internacional. Es penoso, por ejemplo, de la Asociación de Fugotilusas y Pico, que no haya un expediente de una de esas jovencitas. Pero cuando hemos hablado, esa es la posición que hay. Entonces, ustedes tienen que llevar esa inquietud allá. No es cuestión de promover un día, no. Sí, Priscila. Yo no voy a pensar, yo no voy a pensar en lo que es límite. Realmente, la zona es, José Vera. Me mencionaba las inversiones, nosotros, qué pena que Richard no nos acompañó en este momento, pero nosotros trabajamos mucho con Richard para que participara una persona, e incluso nosotros nos apasionamos a jóvenes que han tenido una trayectoria muy extensa y le dimos seguimiento. O sea que, de manera que la parte no es de nosotros, la parte es de la sociedad. Y, en relación a lo que tú decías, el tema del Ministerio de la Juventud, de los jóvenes a participar en esto, hace dos años en la provincia del Seibo, ha venido cambiando. Hace dos años, los jóvenes están cada día más entusiasmados en participar en el Premio Nacional de la Juventud. Porque los dos años anteriores, al joven se le ha tomado en cuenta de una forma extraordinaria y se le ha dado un seguimiento extraordinario una vez han sido escogidos ante el Premio. Incluso se le ha favorecido con cosas que ahora mismo, no voy a entrar en detalle, a los jóvenes que han estado participando en el Premio. Y muestra un montón de ellos, que con 25 días solamente que teníamos para recaudar expedientes, aquí podemos ver que hay expedientes muy buenos y muy bienes. De todas maneras, no es para echarle culpas. Es decir, que hace un trabajo más en el camino, con lo unclado, a lo que es este renglón. Vamos a... ¿El renglón es ese? Este es el renglón de... Servicios de voluntarios... Servicios sociales. Servicios sociales voluntarios a favor de la comunidad. Sobre los determinantes sociales de la salud en Río de Janeiro, Brasil. Representante nacional de los niños y niñas y adolescentes en el proceso de reforma constitucional. Representante nacional de los niños y niñas y adolescentes en la movilización sobre las recomendaciones del Comité Internacional de los Derechos del Niño. Coordinadora General del Centro Juvenil Visión Juvenil. Presidenta de la Junta Juvenil del Programa de Desarrollo de ARIA, El Prodigio. Encargada nacional de Arte y Cultura del Movimiento Nacional Infanto Juvenil. Protagonista. Diputada juvenil del Parlamento Juvenil Dominicano. Titular de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos en el Parlamento Juvenil. Violeta Chamorro del CEIBO. Coordinadora del Nodo Académico ARCA, CEIBO de la ITLA. Ingeniero Carlos Calderón, director regional este de la Juventud. No es cierto, la región está completa. Estamos acá, como cada año siempre, acompañada por Ikania Contreras, director provincial del CEIBO. Esta vez estuvimos acá, hoy, en este de escogencia provincial, de la cual escogimos los 10 jóvenes que van a representar a la provincia en el Premio Nacional de la Juventud. Y el gobierno se cerrará el 31 de enero en el Parlamento Nacional, en honor a Juan Pablo Duarte, al servicio de la patria. La promoción provincial será, esta vez, al 26 de noviembre. Antes se decían regionales, ya no van a ser provinciales. El 26 de noviembre estará a las 10 de la mañana en el Salón del Ayuntamiento. Buenos jóvenes tenemos, esta vez, la provincia del CEIBO, de seguro tendrá algunos ganadores. Buenos potenciales, líderes. Los 10 renglones escogidos fueron seleccionados 10 jóvenes. Más adelante, la comunidad de Toracán les estará informando cuáles son los ganadores en esos renglones. Calderón, muchísimas gracias. Aquí tenemos también Ikania. Cuéntanos, Ikania, de cómo calificas lo que fue el trabajo que se hizo en el día de hoy. Saludos, Cesarín, y a todas las personas que están viendo tu programa. Realmente hoy fue una jornada de trabajo en la cual el Comité de Escogencia tuvo la oportunidad de elegir a los jóvenes que van a representar la provincia del CEIBO en una escogencia que duramos ya unas horas largas porque realmente los expedientes que teníamos eran expedientes muy buenos, tanto del municipio Cabecera del CEIBO con sus distritos municipales, así como también el municipio de Miches, que estuvieron parte activa en lo que fue esta escogencia ante el Premio Nacional de la Juventud. Como ya estuvo diciendo el ingeniero Carlos Carderón, que estuvo aquí supervisando lo que es el premio, aquí se va a celebrar el 26 de noviembre lo que es el premio provincial donde se dará a toda la ciudadanía a conocer cuáles son estos 10 jóvenes que van a representar la provincia del CEIBO por su trabajo, por su labor, por su ardua lucha que han venido desarrollando en toda la trayectoria de su vida. Entonces vamos a escoger a estos 10 jóvenes de la mejor forma posible porque son la digna representación de la provincia del CEIBO, lo mejor de lo mejor que tiene la provincia del CEIBO ante el mundo, ante la nación dominicana y ante la ciudadanía del CEIBO. Así que motivamos a los jóvenes cada día más que se esfuercen, que trabajen, que luchen, que todo ese transcurrir de su vida se le va a premiar, que todo ese transcurrir de su vida no se va a quedar solamente en realizaciones de cursos, talleres y cosas que han realizado en toda su trayectoria, sino que el gobierno dominicano, que el Estado dominicano, premia toda esa trayectoria que usted ha hecho como joven, tanto en su localidad como a nivel nacional. Así que muchísimas gracias, Cesarín, y muchísimas gracias a ti. Antes de terminar, me gustaría que le dieran una motivación a los jóvenes que ya están participando, que con el solo hecho de ser participantes son ganadores. Sé que también, igual que el año pasado, se estará ya gestando algunas cosas de manera que tengan un incentivo extra de esta participación especial. Así es, mira, los que van a ser elegidos dentro de los 10 renglones, se les va a estar dando una estatuilla muy hermosa, el certificado de participación y una beca a nivel técnico, así como también los que no han salido dentro de los 10 que van a representar la provincia, se les va a estar también dando su certificado de participación, que con solo el hecho de ellos participar y ser postulantes ante el Premio Nacional de la Juventud ya están ganando, porque están demostrando que son jóvenes con la capacidad de participar en un premio. solamente se dice que usted ha tenido una trayectoria de relevancia ante la sociedad. Entonces, el joven que ha participado en el Premio Nacional de la Juventud con este simple hecho ya está ganando. Aparte de que, como ya tú bien habías dicho, se le va a dar una motivación a cada joven, ya sea lo que le interesa a la juventud, una memoria, una cámara, un televisor, como el año pasado, que dimos el emisor, radio, DVD, etc., también se va a estar canalizando todo esto para que la juventud cada día más se motive. Esto es como un presente, pero lo que más bien tiene la significancia es que el joven participe y que el joven se le reconozca que es un joven talentoso de su comunidad. Y, Cania, tengo que apuntar algo, que ciertamente no es una promesa que usted está haciendo, sino que hay una gente que estará trabajando en eso para ver si eso se lo usa, pero en cierto modo queremos que tú le hagas quizás una petición a las personas, autoridades del CEI o incluso empresarios de acá que puedan colaborar y aportar, al mismo tiempo incentivar a los jóvenes para obtener esto. Así es, fíjate, yo le hago un llamado tanto a la senadora, a la diputada que nos ha apoyado muchísimo, bastante con la juventud, al gobernador de Susmejía Vivo que nos facilitó todo este engranaje para la escogencia del premio el día de hoy, al alcalde municipal, Geraldo Casanova, a todas las personas que quieran hacer una aportación para obsequiarle ya sea un bien o lo que sea un agrado a todos los jóvenes participantes, las puertas están abiertas para hacerlo. Y que nosotros apoyen a sus jóvenes porque los jóvenes no somos el futuro de la patria, los jóvenes somos el presente de la patria y somos los que vamos a tener en las manos la oportunidad de llevar a la nación dominicana a un grado o a un nivel elevado de vida de toda la ciudadanía y de todos los jóvenes del país. Así que vamos a hacerle una motivación, un llamado a todas aquellas personas que tengan la disponibilidad de facilitar un bien para hacer sentir feliz a estos jóvenes que las puertas están abiertas. No escatimamos esfuerzo de ninguna índole y vamos a exhortarle a los jóvenes que sigan hacia adelante, que alcancen las metas de los sueños que han tenido desde hace mucho, porque sí se puede, sí se puede y yo estoy segura que por medio del Premio Nacional de la Juventud se va a reconocer lo mejor de lo mejor de la provincia de México. Señor Eircania Contreras y el Ingeniero Carlos Calderón del Ministerio de la Juventud.